Te digo adiós para toda la vida, pero toda la vida seguiré pensando en ti. No encontrarás amor igual, como el que deja un soy así. A nadie más podrás amar, oh no, porque tu amor se queda aquí. No encontraré otra mujer que a mí me quiera como tú. A nadie más podré querer, oh no, pues tú te llevas mi amor, todo mi amor. Di, 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 ¿por qué nos dijimos adiós? Tú me dijiste adiós, a mí y yo te dije adiós queriéndonos así. Para que regreses y grandas. ¡Gracias! ¡Gracias!